hola a todos como están espero que estén súper bien estoy de vuelta en mi youtube por fin los que me siguen en instagram saben que yo no pude ni grabar ni hacer ningún vídeo porque porque me dio cobit en ese vídeo quiero contarles qué exactamente pasó conmigo cuando qué síntomas tenía y todavía tengo entonces prepárense porque porque ese es un story time bueno hace dos semanas llegamos a bucaramanga y ahora mismo todavía estamos en bucaramanga no sé cuándo vamos a volver a barranquilla el 31 de mayo yo empecé a tener mis primeros síntomas el día estuvo normal que trabajaba tuve mis clases online y y nada podría pasar pero en una de mis clases empecé a tener un dolor en mi cabeza tan fuerte ustedes no sé no se pueden imaginar que yo pensé que me iba a explotar en tantos pedazos en un segundo de verdad era muy 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 doloroso y luego en unas horas llegaron otros síntomas como el dolor en mi garganta y la fiebre yo tuve la fiebre como hasta el 39 y 3 lo máximo que yo tuve y me ofrecieron a hacer una prueba de cobit el otro día por la mañana yo honestamente nunca pensé que pudo que podía tener ese virus y el día siguiente cuando estábamos almorzando llegó mi resultado y dijo que era positivo me salió positivo y yo no lo creí yo estaba bromeando que no es cierto pero no sé cuando hay algo que es muy grande como un virus que ha matado a muchas muchas personas y ha afectado a muchas personas también mentalmente tú crees que esto no te puede pasar cierto cuando me enteré que de verdad el resultado era positivo me puso a llorar por el miedo que mi mamá está en el otro lado del mundo y no me puede ayudar en ninguna forma por el miedo que no sé español también para explicar qué exactamente tengo por el miedo que estoy en otro país y no sé si me van a ayudar por el miedo simplemente de no saber qué hacer qué pasos siguientes tenía que hacer pero con el apoyo de la familia que tengo aquí con la familia que tengo allá en rusia con la familia de mis amigos de la gente en instagram escribiéndome cosas y recomendando cositas también dándome consejos estoy muy agradecida que tengo toda esa gente todos ustedes no sé quién está viendo este vídeo con todo eso yo pude relajarme un poquito calmarme y dar la oportunidad de mi cuerpo para procesar todo eso para recuperarse gracias a todo esto recuperando ahora mismo bueno esa enfermedad no terminó solo con la fiebre yo tuve también la tos que me doliaba aquí en esta parte muy fuerte como como si me empujaba en todo el tiempo y me faltaba el aire también yo tuve un pati la fatiga muy fuerte ahí todavía la tengo y cuando hago algo ahora siempre digo si hago cinco movimientos después tengo que respirar y descansar un poquito porque me canso muy rápidamente perdí mi olfato esto es lo más importante porque toda mi vida está hecha y está llena no toda mi vida está hecha bueno está hecha de olores es lo más importante toda mi vida está basada en el olor para algunas personas no es tan importante pero para mí sí tuve inflamación en uno de mis pulmones gracias a dios había un doctor que pudo a ayudarme a recuperar de todo esto ahora lo único que no tengo eso es el olfato y me canso muy rápido y algo que noté hoy cuando empecé a trabajar de nuevo es que cuando estoy trabajando no puedo concentrarme bien es como me falta la concentración no sé me cuesta concentrarme enfocarme en alguna cosa y no sé si estoy inventando esto o de verdad me puede pasar y de los síntomas esto sí fue todo y bueno lo que yo aprendí durante toda esa enfermedad es que es muy importante siempre mantener la calma estar quieto estar tranquilo sin ningún movimiento que no es necesario a no ver ninguna noticias no escuchar cada persona que te da recomendaciones porque no cada cosa es buena exactamente para ti para ti lo dijo como en ruso para ti y si lo más importante es de verdad su salud mental durante esta enfermedad puede ser puede sonar paradoxal no sé si hay una una palabra así pero en serio es así dedícate a alguna cosa que te gusta hacer no sé cómo ver tus películas favoritas y con la comida que te gusta también es una buena oportunidad para aprender cómo meditar y espera porque los doctores los médicos de todos modos te van a dar las recomendaciones yo estoy segura de que todo va a salir bien ahora ya quiero terminar ese vídeo porque ya es un poco oscuro en el cuarto donde estoy estoy aislada todavía bueno de hecho sólo quería mostrarles que aprendí nuevas palabras de en español de medicina no 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 es así pero es una parte muy importante para mí porque contagiarse en otro país y no saber ningunas palabras es lo peor de todo y bueno este fue todo gracias a toda la gente que estaba preocupado por mí gracias por todo de la pobre gracias por ver este vídeo gracias por todo por todo por todo estoy de vuelta y nos vemos en otro vídeo suscríbete a mi canal y nos vemos chao